¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura? Soy el profesor Alejandro y en este vídeo vamos a desarrollar 6 desafíos que nos van a permitir ejercitar nuestro cerebro. Y comenzamos con este desafío. Lo primero que hacemos es enumerar cada uno de los espacios de la figura. Espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5 y espacio 6. A continuación vamos a comenzar a buscar triángulos que contengan un solo número en su interior. Por ejemplo, si voy al número 1 me doy cuenta que este espacio no es un triángulo y no lo voy a contabilizar. En cambio, si voy al número 2, este espacio sí es un triángulo. Entonces tenemos al espacio 2 como un triángulo, al espacio 4 como otro triángulo y al espacio 6 como otro triángulo. Es así que solo tenemos 3 triángulos con un solo número en su interior. Ahora vamos a pasar a contar los triángulos que contengan dos números en su interior. Pero en estos momentos te invito a que pauses el vídeo para que tú puedas completar el desafío y me dejes en los comentarios cuál es la respuesta que obtuviste. 10, 11, 12 o 13. Nosotros continuamos. El primer triángulo que estoy observando que tiene dos números en su interior sería el de aquí. El que estoy resaltando de color anaranjado. 1, 2. Es decir, vamos a colocar aquí 12. Punto y coma. Otro triángulo cuando se forma o se juntan los espacios 3 y 4. 34. De ahí tenemos al 5 con el 6. 56. Además, al observar esta parte de arriba también podemos observar otro triángulo formado por los espacios 2 y 4. Pongo 2, 4. Luego tenemos al triángulo formado por el espacio 4 y 6. Colocamos 46. Estos serían todos los triángulos que contienen dos números en su interior. Pasemos a contar ahora los triángulos que tienen tres números en su interior. Al observar toda la figura, aquí he encontrado un triángulo que tiene tres números en su interior. 2, 4 y 6. Y colocamos 2, 4 y 6. Sería el único triángulo que tiene tres números en su interior. Pasemos a contar los que tengan cuatro números en su interior. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos al triángulo 3, 4, 5 y 6. Serían los únicos triángulos con cuatro números en su interior. Pasemos a contar si hay algún triángulo con cinco números en su interior. En este caso van a haber cero triángulos con esta cantidad de números. Y por último nos detenemos en el número 6 porque es la totalidad de espacios que hemos puesto en esta figura. Si me fijo en toda la figura, me doy cuenta que toda la figura es un triángulo que tiene seis números en su interior. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los seis números forman un triángulo. Ahora vamos a pasar a contar cuántos triángulos tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay cinco triángulos con dos números en su interior. Hay un solo triángulo. Aquí habría uno y dos triángulos con cuatro números en su interior. Cero triángulos. Y aquí un solo triángulo. Para llegar a la respuesta sumemos 3 más 5, 8, 9, 11, 12. Respuesta en este desafío es que tenemos 12 triángulos. Este fue el primer desafío. Prepárate porque pasamos al segundo desafío del video. Leamos este desafío. La suma de dos números es 10 y su diferencia es 6. El mayor número es posibles respuestas 8, 4, 9 o 7. ¿Cuál crees que es la respuesta a este desafío? Lo primero que hacemos es interpretar esta parte. Que la suma de dos números es 10. Esto lo colocamos en líneas abajo y decimos. Como no conozco ninguno de estos números, voy a poner dos letras diferentes. A y B. La suma de estas dos letras tiene que ser 10. Luego me dice su diferencia. Diferencia también se entiende como la resta. Es 6. ¿De quién es? De estos mismos números. Es por eso que puedo colocar acá A menos B. Que la diferencia resulta ser 6. Ahí hemos interpretado todo el enunciado. Y con estos dos datos tenemos que encontrar la respuesta a este desafío. Y nos detenemos aquí un momento para que tú puedas pausar el video y puedas dejar en los comentarios la respuesta a este desafío. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas ejercitar tu cerebro con este tipo de actividades. Para encontrar el valor de cada letra podemos usar el método de las ecuaciones o también podemos usar el método del tanteo. Vamos a usar nosotros este método porque el problema primero no es muy grande ni muy complejo. Y además queremos ejercitar un poquito más nuestro cerebro. Entonces decimos dos números que sumados te den 10. Vas pensando dos números que sumados te den 10. Por ejemplo, tú puedes decir 5 con 5. Ahí está diciendo que las dos letras valen lo mismo, pero te dan 10. Puedes decir 7 más 3. Ahí dices que A vale 7 y B vale 3. Y la suma es 10. Es pensar dos números que sean 10. Y esos mismos números los pongo en la parte de abajo. Por ejemplo, acá pongo 7. Porque es lo que dice. B sería 3. Y la resta tendría que ser 6. Si es que no te sale 6, significa que los números que has probado son incorrectos. Y tenemos que probar con otros números. Entonces probemos con otros números. Por ejemplo, 9 y 1. 9 más 1 te da 10. 9 menos 1 no te da 6. Probemos con otros números. Alguno tal vez ya se dio cuenta y dijo 8 y 2. 8 más 2 me da 10. Y 8 menos 2 me da 6. Y ahí tenemos la respuesta a este desafío. El primer número es 8. El segundo número es 2. ¿Cuál es el mayor de ellos? El 8. Entonces sería la alternativa A que es la que debemos nosotros resaltar y marcar. Este fue el método del tanteo. Vamos a pasar ahora al siguiente desafío de este video. Un desafío de analogías numéricas donde debemos encontrar el valor de X. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es analizar caso por caso. Primero nos centramos en el primer caso. Como la X está dentro del triángulo y el 11 está dentro del triángulo. Lo que usamos es al 5, al 2 y al 1 para obtener este número. Y para eso tienes que utilizar las operaciones básicas. Como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz. Pues hasta agregar números. La idea es que busquemos la manera de que me dé 11 en este primer caso. Te voy a invitar ahora a que pauses el video y puedas dejar en los comentarios si la respuesta a este desafío sería 3, sería 4, sería 5 o sería 7. Lo que vamos a hacer es agarrar al 5, multiplicarlo por el número que está arriba, que sería el 2 y sumarlo con el número que está en esta esquina, que es el 1. Tenemos 5 por 2, 10, más 1, 11. Y obtuvimos el número que está en el medio del triángulo. Veamos si este proceso se cumple en el segundo caso, porque es necesario que se cumpla según lo hemos establecido. ¿Qué hicimos? Agarramos al número que estaba acá, lo multiplicamos por este número de arriba. Entonces sería 1 por 2 y le sumamos el 5 de esta esquina, más 5. Ese debe ser el proceso, ese debe ser el orden. Si es que el orden no se cumple, significa que nuestro proceso no es correcto. 1 por 2, 2, más 5, 7. Y efectivamente me salió el número del medio. Entonces en este desafío me dejas en los comentarios cuál sería la respuesta. 3, 4, 5 o 7. No olvides poner el nombre o el número del desafío para yo poder ubicarme exactamente a cuál te refieres. Ahora vamos a pasar al desafío siguiente. Tenemos en estos momentos lo siguiente. Compré una camiseta a 200 dólares y lo vendí perdiendo el 5%. ¿A cuánto vendí la camiseta? A ver, lo primero que me dice es que yo voy a comprar una camiseta. Vamos a escribir por acá, comprar. Comprar una camiseta y esta camiseta la dibujo y tiene un precio de 200 dólares. Ahora, esto yo lo voy a vender, pero lo voy a vender perdiendo dinero. Es decir, más barato de lo que lo compré. ¿Cuánto voy a perder? El 5%. Entonces, antes de venderlo, tengo que quitarle el 5% a este 200. 5% de 200. Recuerda que esta operación, ¿cómo se desarrolla? Colocamos 5 sobre 100 y se multiplica por 200. Hacemos toda esta operación matemática. A ver qué nos va quedando. 0 con 0 se va, 0 con 0 se va. Me queda 5 por 2 que se convierten en 10. Es decir, yo voy a perder 10 dólares ya antes de vender la camiseta. Si lo compré a 200 y pierdo 10, significa que lo estoy vendiendo 10 dólares más baratos. Por lo tanto, lo vendo a 190 dólares. Y esa es mi respuesta. ¿Cuál alternativa? Marcamos la alternativa B, que sería 190 dólares. Es lo que vendió esta persona. Ahora vamos a pasar a nuestro desafío siguiente. No olvides siempre, siempre estar hidratado. Te invito a siempre tomar un vaso de agua para mantener una buena salud física. Pasemos al siguiente desafío. Leamos con mucha atención qué número disminuido en 27 es igual y remarco esta palabra es igual al mayor número par de dos cifras. Será 105, 115, 125 o 135. Si sabes cómo resolver este desafío, debes pausar en estos momentos el vídeo para que dejes en los comentarios tu respuesta. Pero no olvides luego comprobar si el proceso que has seguido se parece al mío. ¿Qué número disminuido? Como no sabemos el número y esto es importante, vamos a usar la letra que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, que es la letra X. Aquí está la letra preferida en matemática. ¿Qué número disminuido significa que le vamos a quitar a este número algo? Por eso ponemos menos. ¿En cuánto? En 27. Le vamos a quitar 27. ¿Te acuerdas que remarqué la palabra igual? Porque esto es un símbolo matemático que se reemplaza por igual. Al mayor número par de dos cifras. A ver, los números pares son los siguientes. El 2, el 4, el 6, el 8. Y así puedo continuar hasta el infinito. Pero me importa el mayor número par, y esta es clave, de dos cifras. 100 es un número par, pero tiene tres cifras. 1, 2, 3. Si retrocedo, está 98, que tiene una y dos cifras. Y este es el mayor número par de dos cifras. Y por eso lo colocamos después del igual. Igual a 98. Y ahora nos queda resolver esta ecuación. ¿Qué número? Menos 27 me da 98. Para resolver y hallar x, podemos simplemente utilizar uno de los números, restarle 27, para que me dé 98. Por ejemplo, yo agarro el 105 y digo, 105 menos 27 sale 98. Comprobemos, 15 menos 7 sería 8. El 9 menos 2 sería 7. Entonces x no puede ser 105, porque la resta sale 78. Esa es una forma de ir buscando el valor de x. La otra es decir lo siguiente. Otra forma sería, como es una igualdad, este es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. Entonces, si al lado izquierdo yo le sumo 27, al lado derecho también le tengo que sumar 27. ¿Por qué le sumé 27? Porque todo esto de acá, al ser cantidades iguales y signos diferentes, se va a convertir en 0. Haciendo que este número desaparezca del lado izquierdo y solo me quede la letra x, que sería igual a la suma del 98 más 27. 8 más 7, 15. 9 más 1, 10. Más 2, 12. 125 es el valor de la letra x alternativa c de coco. Estamos llegando al final de los desafíos, pero aún no hemos acabado. Espero que estés listo para el desafío siguiente. Hemos llegado al final, al último desafío de este video. Ve dejándome en los comentarios si has logrado acabar todos los desafíos. Tenemos, si Marta es 9, Lorena es 10, entonces vea es 7, 8, 9 o 10. Lo que hacemos es relacionar el nombre con el número. Rápidamente escribimos en la línea de abajo o en el espacio de abajo la palabra Marta y su número es 9. Lorena, vas haciendo una pausa al video para que tú mismo puedas responder a este desafío antes de que puedas observar la solución que te propongo. Y vea es, no sabemos qué es vea todavía. Comencemos contando el número de letras. Marta tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Para que llegue a 9 puede haber una pequeña suma. A ver, Lorena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. El problema en este caso se soluciona sumándole 4 al 5 para que me dé 9. Y si también le sumo 4 a Lorena me da 10. Entonces ya tengo una conclusión. Al número de letras, de las palabras o de los nombres, hay que sumarle 4 para que me dé el número. Esa es la regla o la ley que me permite conocer el número. Entonces vea tiene 1, 2, 3 letras y para hallar la respuesta hay que sumarle 4. Esta suma me da el total de 7. 7 es el número que se relaciona con vea. Alternativa A y última respuesta de este desafío. Déjame en los comentarios cuántos desafíos lograste resolver, cuál te pareció más difícil o complicado. Y me voy despidiendo hasta el próximo video. Recuerda siempre ejercitar tu cerebro con los diversos desafíos que tenemos en el canal. Por aquí te dejo otros para que puedas ejercitarte. Nos vemos hasta el próximo video.